Doctor Alduzin, según el apocalipsis, ¿en qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿Puede el apocalipsis determinar algo así? Claro, en Mateo 24, Cristo contestando las preguntas de qué señal les daba para el fin del mundo y de qué señal era para que Él pudiera realmente, podríamos saber que nos encontramos en los últimos tiempos, habló de guerras y rumores de guerras y sabemos que cuando Él menciona nación contra nación, reino contra reino, ahí Cristo ya concluye de una forma reveladora para los cristianos del siglo XX, porque antes del siglo XX siempre ha habido guerras, desde que Caín mató a Abel, el mundo ha vivido un estado continuo junto a un precipicio. Las guerras no es algo anormal, es algo ya normal del ser humano. Pero en el siglo XX vemos la primera guerra mundial, nación contra nación, reino contra reino, que no había sucedido en los anteriores siglos antes del siglo XX. Entonces, cuando entramos al siglo XX, 1914, 1918, la primera guerra mundial, nos encontramos en lo que Jesús dijo, el principio de los dolores. Ahí podemos claramente, sin ningún lugar a dudas, repito, darnos cuenta que ahí comienzan a cumplirse estas realmente señales. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos en el principio de los dolores? En el libro del Apocalipsis todavía no hemos entrado en los sellos, ojalá que podamos hablar también de eso, porque el primer sello es la entrada del anticristo. Nos encontramos en la época de la iglesia todavía, ya en el capítulo 4, la iglesia desaparece del libro del Apocalipsis, aparecen los santos que se van a convertir durante la persecución del anticristo, pero nos encontramos en el principio de los dolores, no nos encontramos en ninguno de los sellos, ni en ninguna de las trompetas, ni en ninguna de las copas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!